Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y estamos en la 1.7, sí, hice más bien este vídeo para probar un poco los eventos globales, es la segunda vez que hago una misión así, así que una de las cosas que más me enamoró de esta actualización es el tema de la estética, la personalización y una de las cosas que más me animó a seguir jugando la verdad es el tema de los errores, las correcciones de errores porque digo, estaba un poco desanimado con el tema de la salida de este parche porque eran muchos eventos globales y no sé, las cajas y todo eso y cosas que bueno, a ver, arreglame estas cositas primero y después agrega todo el contenido que quieras, entonces estaba un poco desanimado con respecto a eso, pero hace un par de días digo, bueno, voy a leer las notas del parche completas y leí un montón de correcciones de errores que me interesaron y están muy muy bien y bueno, eso es lo que más me dio ganas de seguir jugando, así que ahora estamos probando los eventos contaminados que, los eventos contaminados, los eventos globales que me gustaron muchísimo la verdad, en esta misión que estoy jugando ahora la jugué un par de veces antes para probar y me morí de donde están los 3 jefes y digo, bueno, me voy a la base, voy a ver que puedo hacer y digo, no, voy a grabarla y tengo que armarme todos los los sets, el set para farmear, ahora estoy farmeando con el DPS, pero bueno, tengo que armar todo, todo, todo con los sets nuevos, así que bueno chicos nos estamos viendo en la próxima, adiós tengo, tengo muy llena la mochila, no sé si me va a dar para vamos a hacerlo desafiante y vamos a poner brote severo, creo que lo mejor brote crítico, funciona igual que brote severo, además los enemigos marcados por un tiro a la cabeza mueren al instante si otro agente le dispara a la cabeza como vamos a hacerla solo, no no es necesario, vamos a meterle brote severo no sé si ganás más puntos, no, ganás lo mismo esto es para hacerlo más bien en grupo se lo hace más fácil, porque si mueren de un tiro solamente a la cabeza pegándoles haciéndole focus en sí y es más fácil así que vamos a ver, vamos a ponernos no recargué tengo dos botiquines solamente pero soy un pelotudo, como viajar a una casa segura tengo que armar, no tengo, estoy jugando con todo lo del parche anterior, no hay es la segunda misión que entré al juego, es lo segundo que estoy jugando no hice más nada así que tengo que armar todo recién tengo que armar un set para farmear bueno, tengo que armar todo, absolutamente todo la ulti creo que la vamos a cambiar, nos vamos a poner una verde eh, sí tengo que hacer todo todavía vamos a empezar con estos muchachos bueno, ya empezamos haciendo unos cuantos tiros esto lo vamos a ver con esto a ver bueno, arrancamos un cachito mal creo que este sniper no es el mejor para acá porque tiene muy pocas balas tiene buen daño pero tiene pocas balas no es lo mejor no es lo que más me agrada ah bueno, voy a hacer levantar así de esa manera bien, acá hay otro es que bien, ahora van a venir los paleros estoy un poquito mal posicionado acá tendría que tener un poquito de cura por muerte acá viene muy bien cura por muerte y lo tengo en el otro set no sé qué hago no sé si me lo cambio lo que pasa es que tengo menos daño en el otro bueno, amigo en serio, boludo ¿te vas a quedar ahí? no, se va a quedar ahí limpiando las calles mira vos tengo unos parches que le dan automáticamente a todo el mundo porque lo que juegan hace tiempo ya tiene bastante cosas hechas entonces simplemente le dan los logros los parches que van en la en el brazo unos cuantos y no lo veo ese muchacho no lo veo están en el oscuro están mirando toda la gente está haciendo stream todo el mundo está contentísimo haciendo stream la 1.7 llegó no sé qué yo no puedo hacer stream, boludo I can't no puedo hacer stream, boludo porque la velocidad de mi internet no porque ay, boludo, mirá no te puedo creer que está llenito de tipos atrás mío mirá vos déjenme en paz por Dios no, me voy a tener que tirar la 1 creo, eh no me va a saltar la no, no me pegues no me pegues oh man no, me saltó la ulti me tiré el bote que no te puedo creer, boludo es que no tengo bien todavía la distancia a la que tengo que estar de ellos porque es bastante porque es bastante la distancia en la que yo ya estoy contaminado o sea pensé que era más cerca al principio pensé que había que matarlos para que te contaminara pero después me di cuenta que solamente con acercarse ya estabas jodidísimo así que no te puedo creer que sacaron la ulti a ver si tenemos por acá tenemos un botiquín bien a lo mejor demora en cargar la ulti porque no tenemos nada de electrónica no tenemos desenfriamiento no tenemos absolutamente nada es puro daño este set pero bueno vamos a revolvarnos así este video más bien lo hago para para probar para probar y a la vez probando y a la vez subiendo obviamente para compartirlo con ustedes aunque todo el mundo ahora ya está con los eventos contaminados se lo ven por todos lados evento contaminado pero se me dio con los eventos contaminados eventos globales pero bueno así que let's go boys bien tengo que guardar lo máximo posible las habilidades porque no tengo enfriamiento voy a ver si lo hago más suavecito para que cargue la ulti antes de llegar a los tres jefes esos tres jefes van a estar bastante complicados porque acá vamos a tirar un lacrimógeno en esa vamos a traerlos de acá creo que bajaron todos por acá o vienen del otro lado si no vienen todos por ahí bueno era para que no pasaran allí y poder notar esos tranquilos vamos a reventar eso vamos a reventar ese aquí podemos deslipiar tranquilos tenemos distancia de otra bomba escucho pero no sé dónde allá adelante creo que está bueno no sé bien ese ya está muerto pum no no se murió bien mejor porque agarramos un extraño en la cabeza eso y no se mostró el otro muéstrate no no me vas a pegar con ese juguetito puta vida si te pudiera pegar pesado eso es un pesado me enamoré estoy muy contento la verdad con el tema de las de la estética de los personajes impresionante me gané un montón de cosas porque abrí las cajitas las cajas de regalo pienso yo esto es lo que quiero quiero una máscara quiero una maldita máscara esperemos poder completar esta misión sin problemas el tema es ese completar la misión sin problemas porque si nos llevamos a trancar en los jefes mamita mía mamita mía esos están muertos viene otro más no bueno acá vienen creo que son tres cleaners de asalto así que los vamos a matar uno ahí eso mate y pelea no por qué te venís por arriba mío no está me muero no vi que me estaba matando es que no vi que me estaba matando o sea me tiré la cura no me está jodiendo me morí boludo de la manera más idiota del mundo con todas las curaciones digo no voy a tratar de que no se compliquen los jefes y me muero en la cosa más simple que existe ay amigo meo voy a matar estos de acá y espero no morirme otra vez nunca pensé estar haciendo de nuevo esta misión en desafiando la hacía antes al inicio para parmear no pero por qué por qué están ahí what no entendí no entendí bueno si ustedes quieren venir a pelear peleamos ok pensé que era un tanque de no no me vas a matar ay no hay nadie acá para que me contamine no el tema de la estética como decía antes me encantó me gustó muchísimo el tema de las cajas que sea más fácil conseguir el tema de la ropa que no tengas que estar comprando siempre o sea obviamente hay que comprar las llaves o te podés ganar las llaves eso es bueno te podés ganar las llaves aquí encontrás fragmentos si no me equivoco hoy encontré un fragmento no sé cuántos fragmentos hay que tener para conseguir una llave cruz no sé no sé miento pero creo que son cuatro si no me equivoco o sea con seguridad me estaré equivocando y estaré diciendo una guasada pero era algo así vamos a tirar esa granada ¿la tiraste? pesado bien aquí no vienen más creo o sí no creo que no vamos a agarrar esta granada bueno no ahora que preciso la granada me das herramienta no ¿por qué le pegué? bueno no sé cuánto tiempo ah ahí aparece el iconito del daño a la cabeza holi oh pero que no vengan los gordos todavía a ver si puedo matarte tranquilo estos uno dos ¿de dónde están? me tiraron una granada desde allá pero boludo ¿qué te pasa? a ver ¿pero qué hace? ¿está volviendo? mire ah están locos están locos pero si no hay pasada por ahí ¿por qué vas por ahí? se muere y bueno este rifle no es muy bueno para esto porque tiene muy poca bala mirá ¿de dónde me tiró la granada? hijo de la madre no ¿cómo le vas a bueno bien ah bueno me vas a tirar de esa manera sin asomarte bien uy qué rico muerto van a tirar más autitos creo que se había escapado un palero si no me equivoco me pareció que había pasado un palero para la izquierda pero no se lo puedo sacar de aquí y asómate bien es mágico el sonido de disparo a la cabeza es es oh nos llegamos a la parte de los jefes vamos a ver tengo ganas de sacarme la ulti verde tengo ganas de sacarme la ulti verde y usar un daño para matar al al que se asoma por la derecha pero vamos a ver si pasa hay loot ahí porque ya la habías hecho no 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 te vengas no te vengas no te vengas no te vengas no más atrás eso eso quiero agarrar más daño vienen los de atrás ahora es un gran problema quiero agarrar daño a la cabeza con estos eso y ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te fuiste hijo de la madre no no te puedo creer bro pero ¿dónde está este tipo man? ahí está ¿te muere? ¿te muere? no por favor por favor la cura tenía uno arriba boludo no había visto no te puedo creer vení vení que necesito daño decime que no vienen más atrás los paleros los malditos paleros eso tengo daño a la cabeza no no lo pude matar a la cabeza boludo eso retrocede retrocede no vas a tirar esa granada y la tiraste la tiraste bien lo tenemos tenemos este otro que está ahí abajo bien suyo que se va a morir enseguida sí perfecto y acá estos muchachitos vengan pasando de a uno perfecto oh mirá de dónde me hace daño me llegan a matar me pego un tiro no no ni me voy a arriesgar llegan a matar men ¿sabes lo qué? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien oh se murió bien perfecto lo completamos vamos a destruir eso por las dudas ahí tenemos una mochila vigilante tenemos hay loot hay loot desde hoy porque había probado esta misión había completado una después probé esta que no la completé me morí acá llegué a matar creo que dos jefes un jefe y después me recontra morí entonces digo no me voy pero después digo no hay que hay que completarla la voy a grabar y la voy a completar y mirá toma bien vamos a tirar eso y vamos a ver qué nos dan nos dan creo que 825 puntos o algo así y vamos a abrir una cajita una de las cajitas de de las nuevas cajitas de eventos globales no sé cómo se llaman viste pusieron el colorcito este de esta línea en honor a que no ellos sabían sabían dice for fun gaming le va a gustar que pongamos el color del 4 de su canal así que dicen no vamos a ponerle para que bueno vamos a dejarnos de pelotude si vamos a abrir esto a ver 1500 puntos tenemos 1978 qué nos da caja de brote superior tiene un lote de equipo exótico o lote confidencial lote confidencial son las las nuevas los clasificados lote de equipo exótico bueno vamos a comprar uno dame una pa' aquí y vamos a ver quedan acá ¿verdad? tarea caja de brote superior tengo un esto estas son para el opening que va a venir que hace días que lo estoy por la serie y al final no lo hice bien vamos a abrir qué tenemos mochila último recurso que de adai bueno de adai yo no puedo ni ver al de adai así que nada bueno esas nada bueno no 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 Chau.